¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar un armadillo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar a un armadillo al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la cabeza y para ello vamos a hacer un pequeño círculo como este. Una cosa así. Hemos dejado espacio suficiente en la parte de arriba para dibujar las orejas, que son de esta forma, así como las hojas de un árbol. Esta formita que tienen las hojas de los árboles, pues más o menos así. Aquí abajo vamos a poner un óvalo, otro óvalo para los ojos. Y ahora vamos a ponerle esta forma así como un pequeño morro para abajo para hacer la forma de la cabeza del armadillo. Aquí le vamos a poner un círculo y aquí otro, como no, para el brillo de los ojos. Luego, si queréis, podéis borrar ya esta parte para que quede más integrado la parte del hocico con la cabeza. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Vamos a hacerlo bastante diferente al resto de dibujos que hemos hecho de otros animales, porque el armadillo pues tiene esa especie de caparazón o de esa piel dura que tiene detrás, con la que se enrosca y se convierte en una bola. Y tiene esta forma más o menos simplificándola y convirtiéndola en estilo kawaii. Vamos a poner aquí una línea y es como si fuera un gran óvalo, quitando la parte de abajo porque está sentado. Vamos a poner aquí un pequeño óvalo para una pata, otro pequeño óvalo para otra. Y vamos a poner aquí esta forma, para que se entienda que es parte de esa armadura que tiene el armadillo. Y aquí una pata y la otra. Le vamos a poner la cola que viene por aquí, así, para que se entienda. Y le vamos a poner aquí la forma de las patas, que seguramente no sea así del todo, pero bueno, para que se entiendan que son sus patas y que está sentado. Bueno, ahora voy a borrar esa parte y voy a añadir aquí unas separaciones en la cola. Por último, voy a hacer unas rayitas aquí en las orejas y ya estaría el boceto a lápiz. Bueno, ahora lo vamos a pasar a tinta para que quede ya mucho más definido y luego lo vamos a pasar a color y le vamos a añadir unos detalles extras que no se lo voy a hacer con tinta negra. Bueno, estaros atentos. Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Fijaros en este hipopótamo que dibujamos ayer. Si vosotros queréis dibujarlo, solamente tenéis que pulsar aquí arriba y os aparecerá el vídeo. Pero os aconsejo que lo dejéis para el final, donde también os dejaré el vídeo y podréis acceder a él perfectamente. Ahí os explicaré el paso a paso, pero todo siempre una vez que tengamos terminado a nuestro armadillo kawaii. Vamos a empezar con la tinta y empezamos por este lado. Luego vamos a entintar aquí, así, y esta pata. Esto por aquí, la almohadilla, como le decimos, la cola. Vamos a empezar con la tinta. La oreja con el resto del cuerpo, bueno, con el resto de la cabeza más bien. Así. Y aquí le vamos a poner unas rayitas por la parte de abajo de nuestro armadillo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz y comenzar a colorear. Vamos allá. Pasártelo bien dibujando animales kawaii y aprender cosas curiosas sobre ellos. Aprende con un sencillo paso a paso a dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana. Con Dibuja y aprende con el kawaii de Jape. Ya disponible en todas las librerías. Y recuerda que es el número uno de una colección muy kawaii. Bueno, empezamos a colorear. Ya hemos borrado el lápiz y voy a empezar por este lado. Esta parte de aquí la vamos a colorear de tono carne. Vale, las patas también. Todo esto también. Ahora voy a colorear de verde limón, como siempre, el ojo de nuestro. Bueno, los ojos y me se me ha olvidado también colorear el interior de la oreja, de las orejas. Bueno, y ahora empezamos a colorear lo que sería la parte dura del armadillo. Vamos a empezar a colorear también por aquí. Con este tono que es como un gris. Todo esto va de ese color. Todo esta parte también. Vamos a colorear también la cola. También voy a colorear las huellas de las patas. Con este tono más clarito. Voy a colorear un color más oscuro para sombrear por aquí dentro. Un tono más oscuro de tono de piel. Por aquí también un poquito para sombrear. Esta parte también. Así. Y ahora vamos a hacerle un detalle que le va a venir muy bien. Porque el armadillo tiene como unas escamitas. Y las vamos a dibujar sobre la parte gris. Para ello voy a utilizar este lápiz de color negro. Y voy a ir poquito a poco haciendo circulitos. Así. Por encima de lo gris. Y aquí también. Circulitos. Ahí está. Y bueno. Y para finalizar. Le voy a añadir un poquito de sombra en los ojos. Así. Y con este último detalle. Hemos terminado a nuestro armadillo. Al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis. Dadle a like. Suscribirse al canal. Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! ¡Buba! ¡Suscríbete al canal!